Música Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamers y bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Bros. X de Invasion Revolution En este video vamos a estar jugando el mundo número 8 en la parte número 3 de esta serie Bueno, debo decir que este juego está bastante complicado a esta altura Realmente está muy complicado ¿Por qué? Por el mismo simple hecho de que este nivel en el cual estoy parado Ya he intentado pasarlo de todas las formas posibles que he intentado Y bueno, acá estoy todavía sin poder pasarlo Es un nivel sumamente complicado Ya han apreciado un poco al final del video pasado Y bueno, yo a este nivel también lo he estado intentando grabar el día de hoy Y por muchas razones que ya van a ver en el nivel Es que no he podido pasarlo El nivel es muy complicado, realmente muy complicado Hasta ahora es el nivel más difícil de todo este juego Hasta ahora Y ni siquiera llego al nivel de Bowser Realmente Ay Dios mío No sé qué decir de este nivel Es un nivel tan complicado que parece un Kaizo Realmente es un Kaizo Tiene tantos enemigos que uno ya se marea Le da sueño O al menos eso es lo que a mí me pasaba Cuando intenté pasar este mundo Realmente es un nivel muy complicado Y yo a este nivel lo intenté pasar a lo yolo De esta manera Voy a intentar hacer así el nivel A lo yolo A lo yolo, en serio Porque si no puedo pasarlo De verdad me voy a quedar ahí Es a lo yolo este nivel Es a lo yolo Dios mío Y bueno También he intentado pasarlo Sin este Hablar O sea Jugando por mí mismo Grabando Intentando pasarlo He llegado He avanzado Mucho más De lo que había grabado Pero No he podido pasarlo Por la cantidad de enemigos que tiene Es increíble De verdad que es increíble La cantidad de enemigos Que tiene este nivel Es un nivel Sumamente complicado Y el más difícil De este juego En general Completa Completamente Es el nivel Más difícil De este juego Wow Sinceramente No sé qué decir Con este nivel Ok Bien Antes de empezar Yo quiero decir una cosa Como ya dije También en el video De Super Mario Maker War Engine Yo no he estado grabando Este juego Y los demás Por el mismo simple hecho De que el sistema operativo Se me cagó Realmente No he tenido Tiempo O sea No tiempo Sino Este Se me cagó El sistema operativo Y tuve que Formatear Tuve que formatear Borrar Todo del disco duro Y empezar Y empezar de nuevo Estoy acá Con el disco Rígido De 500 GB Que tenía Antes Mucho antes De que empecé A continuar GTA 4 Si Estoy con este disco Este Bueno Desde el lunes Que he formateado Y lo he instalado De nuevo Sistema operativo Y me he instalado Todos los drives Juegos Y programas Etcétera Bien Y bueno Acá estamos Continuando Las series Que tengo De canal Y bueno Sin más Vamos a estar Comenzando Con este nivel El más difícil De este juego Comenzamos Bien Debo decir Que este juego O más bien Este nivel La mejor estrategia Que he encontrado Fue jugar Despacio En un momento Voy a poner Voy a bajarle Un poco Un volumen En la computadora Está demasiado fuerte Y la música Aturde un montón Bien Vamos a continuar Ok Vamos a jugar Este nivel Calmado Sumamente calmado Realmente Vamos a tratar De hacer lo posible De jugar calmado No apurarnos Porque si nos apuramos Las fregamos Todo No es la idea Es bien complicado El nivel Eh Hay que ir muy despacio Realmente Muy despacio Aquí Y Uno que no tiene Paciencia Realmente Se aburre Como me pasa A mi Yo me aburro Cuando juego Muy lento Eh No es mi estilo De juego El modo de juego Lento Ok No es mi estilo De juego Ya perdí la bota Dios mío Ya perdí Déjame bro Maldita sea Por un pequeño error Ya perdí todo Ahí pueden ver La huevada De este nivel Por un pequeño error Se pierde todo Y acá quiero disparar Dejame bro Para arriba Y no me lo dispara Saben que empiezo De nuevo La concha Quiero hacer despacio La cosa Y me sale todo mal Eso porque estoy hablando Y no me puedo concentrar Así que ahora Si me concentro Voy a tratar de jugar despacio Y ya tomo por saco Vemos lo que pasa Maldita Mierda Le puedes caer Ay Dios Que embole Este nivel Que embole Ah que bien No le dio Bien Acá yo descubrí Que hay una vida Obviamente El nivel Lo he estado jugando La concha De su madre Vamos a agarrar esto Que nos sirve Como el Hammer Bros De la versión Este De Invasion 2 Que en vez de tener Estas bolas de fuego Teníamos Hammer Bros Voy a tratar de estar Lo más Posible Concentrado Si es que no me Cagan así ¿No? Eso es la huevada De este nivel Te caga todo Me concentro La música Es sumamente hermosa Segunda fase Son como Cuatro fases Este nivel Es increíble La serpiente Que sale de esa tubería Siempre me queda Rayado Porque A veces Sal y a veces No Me acabo de dar Que no tengo champiñón Me acabo de dar cuenta Que no tengo champiñón Acá hay uno oculto Y tienen otro oculto Acá miren Les voy a estar mostrando De una vez Tienen otro champiñón Oculto acá Por si acaso Vale Continuamos Lo sé Porque Lo he estado jugando El nivel Lo siento No pude evitar Comerme los spoilers Realmente Realmente Me cago muy feo Eso Voy a tratar De volver Para agarrar El Este El champiñón Que quedó atrás Aunque no sé Si es buena idea Me parece que no Vamos a continuar Acá tengo otro Vale Continuamos con este Estamos a salvo O al menos Eso es lo posible Lo que trataremos Trataremos De estar A salvo Vamos a pararnos acá Me tiramos A esa huevada Acá corren Y mantienen apretado El botón para saltar Y llegar acá arriba Eh por cierto Esta tubería Acá arriba A dónde me lleva Eh Puedo irme Por ahí Oh Qué bueno Puedo ir Por Una vida Oh Qué buena De curioso Llegué a ese lugar De curioso Llegué al checkpoint What the fuck Ok Acá me dan Cosas infinitas Y acá tengo Oh Qué bueno No sabía que ahí estaba El checkpoint Yo buscando Como idiota Oh Bueno Al menos Tengo una parte salvada Dios mío Cuidado con ese champiñón Piñón violeta No lo agarren Es venenoso Esta parte Es una de las partes Más jodidas Del nivel Esta parte Miren acá El espacio Que tenemos Ojo Me dejó Mucho más tranquilo Esa Esa Este champiñón Ese Checkpoint Que tengo ahí ¿No? Me dejó mucho más tranquilo Eso No sabía Que ahí Ay qué estúpido No vi esa huevada Bueno pero sí Estoy más tranquilo Ahora Porque tengo El checkpoint Acá Joder ¿Dónde era el El champiñón? What the fuck Ah Acá abajo Y acá arriba Hay una vida ¿No? Había una vida por acá Ahí Ok Al menos Tengo acá Para agarrar Un montón de cosas E irme Prepararme Dios mío Porque hacer todo eso De la primera parte Del nivel Es sumamente jodido Es sumamente jodida Esa primera parte Menos mal Que encontré Este champiñón ahí Porque la verdad No me imaginé Que ahí Va a haber un champiñón Esa es la parte Que más odio Que más odio De este nivel Esa parte de arriba Si es la parte Que más odio Que jodido Vale Intentaremos Pasarle nuevo El nivel Por si acaso En los tres bloques Hay ese Champiñón Morado Es un salto Muy pequeño Que hay que hacer ahí Si no se calcula bien Ay carajo Dame el champiñón Estos pájaros gigantes Los odio Maldita ¿Quieres pasar? O sea Me muero De la manera Más estúpida Se me muere El bicho Que acabo de ver Con ese Dios mío Con ese Shy Guy Ese cañón Dispara Tantas bolas Tantas bolas de fuego Las odio Las odio En serio Son lo peor Que pueden haber metido En este juego Son lo peor En serio Es lo que más odio De este juego Irónicamente Utilizo uno Que se yo Es bien jodida Esta vaina Esta parte También es bien jodida Es un salto Muy pequeño Y hasta Como pueden haber visto Perdí el Este La huevada Esta Dios mío Tantos enemigos Tienen que tener Este nivel Sé que es bien jodido Lo bueno Que encontré El checkpoint Yo jugando Por mí mismo No había encontrado Jamás El checkpoint Ni siquiera Sabía Que estaba En esa tubería Que había visto Realmente Fue mucha suerte Eso Ok A veces Bueno Pasaba apurado Y a veces No Porque te frega Todo Si pasas rápido En cualquier lado Hay que tener Mucho cuidado Donde pasas rápido Esa es la vaina De este nivel Esa es la vaina Es Muy jodido Más atrás Se le cae Esa huevada Listo Y en este nivel He perdido Muchas veces De la manera Más Puntas Posibles De verdad Han habido Tantas muertes En este nivel Miren todas Esas bolas De fuego Por Dios Ahí tengo Un champiñón Dos Puntas Que es lo que me está dando Ahora voy a mirar Que es lo que me está Esta huevada Vale No hay más ¿No? Parece que no Ok Vamos Un calma Estamos bien Estamos bien Por lo que puedo notar Hasta ahora WTF No me di cuenta Que había un Eso era un Misi Jaja Hijo de puta Era una ¿Cómo se llama? Un cañón Que dispara Minas Bombas No sé como se dice Voy a esperar a que dispare Si paso Ok Llegué Yo había visto Este checkpoint En una En un Video Si tuve que ver Un video Para Por Dios Para Tratar de hacer esto Y esto es Muy drástico Este nivel Porque tiene Un nivel Tan difícil Tan difícil Y el jefe final Es Esta estupidez Esta estupidez Es el final Del nivel O sea ¿Por qué carajos? Este nivel No es tan fácil No es tan fácil Así como el jefe final En todo el trayecto Del nivel Menos mal Que tuve La suerte De encontrar De encontrar Ese checkpoint Allá arriba Porque la verdad De todas las veces Que había intentado Pasar este nivel Jamás En la Maldita Puta vida Había encontrado Ese checkpoint Allá arriba Ni siquiera Me había imaginado Que ahí se podía entrar Fue mucha suerte Realmente Mucha suerte Ay gracias a Dios Puede pasarlo Este nivel Gracias De verdad Que estresante Hard mod tank Tanques en modo difícil Y acabo de ver Una puerta Celeste La cual Esa Seguramente Me va a llevar Bueno Otro mundo Voy a regresar Ya que he pasado El nivel Por fin Voy a regresar A La Star Palace Para buscar Hammer Bros Y la botita ¿Por qué? Porque el nivel Estante Es en modo difícil Este nivel Yo lo he pasado En la versión De The Invasion 2 Y era un nivel Muy complicado Tal como este Y encima Con scroll Toma por saco Vamos volando Y chau todo Realmente Chau todo Wow Un nivel Tan estresante De verdad Fue Muy complicado Este nivel Bien Debo agradecer A un usuario Que me ha informado Que este juego Tiene Muchos Más Mundos De lo que yo creía Yo creí Que este mundo O más bien Este juego Tenía 8 mundos Por no decir 9 Ya que este Sería el mundo 9 O eso creo Me ha informado Que hay más mundos Si Mientras buscaba yo La manera De pasar Este nivel Que hemos pasado En este video Me he spoileado Un montón De niveles Un montón De mundos Buscando El nivel Este Para intentar Ver como Chucha Se pasaba Y bueno Y bueno Me he spoileado Un montón De mundos Un montón De niveles Hay un mundo Que Conecta Con Frosty Frost Frostland Ya van a ver Cuál es De ahí vamos A verlo Realmente No estoy seguro Cuál es el orden Del juego Hasta este punto Yo no tengo Ni idea Cómo va a ser esto Así que A partir del próximo Mundo Yo ya voy a estar Perdidísimo Con el orden Cronológico De los mundos Realmente No voy a saber Exactamente Cómo hacer esto Bien Yo tenía que haber Regresado a la puerta Y buscar Una flor de hielo Pero me olvidé Completamente Por hablarles Dios mío Bueno Vamos sin más Vamos a Hacer la misma Estrategia que hicimos En The Invasion 2 Vamos volando Por arriba Y a tomar por saco Todo En este mundo En este nivel Tenemos Las tortuguitas Estas que van a volar Nos van a estar Haciendo la vida Imposible Imposible arriba Miren Ya me sacaron La huevada Con esto puedo volar Ah Puedo disparar cañones Ok Cañón de fuego Puedo volar Con esta huevada Ok Carajo No sé dónde estoy Ok Esto es una nueva experiencia Para mí Porque yo jamás Había usado Esta Hélice En este nivel Pero bueno Si es para bien Joya Porque Yo en The Invasion 2 Este mundo No lo podía pasar Por tantos enemigos Y con el Hammer Bro Solo No se podía Pasar este nivel De verdad Estoy agradecido Con el creador O al menos Hasta este punto Porque Ha metido Este cañón Este cañón De bola de fuego Y esto sí que Ayuda Realmente Ayuda Bueno No nos confiemos Tanto Vamos Vamos Ay Dios mío Agarra champiñón Dios mío Dios mío Dios mío Estoy fregado Estoy fregadísimo Vale 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 Ok Espero que pueda tener Esta huevada acá Porque Uff Dios mío ¿Cómo me vas a poner Una Un bloque oculto Dos bloques ocultos Me he metido La Carajo Bueno De acá creo que voy a estar Haciéndole Daño a esos Birdos Uff Qué bueno que acá podía Este Puedo llevarme Este cañón de fuego Porque En The Invasion 2 Esto no era posible No para nada No era posible Qué bueno que lo que Ha implementado esto De verdad que sí De verdad que sí Qué bueno Gracias creador De verdad Muchas gracias Por aplicar este cañón Acá Por Dios Ay Dios mío Gracias creador Por poner ese cañón Acá Porque de verdad Ese cañón me salvó el culo Estaba muertísimo Perdí El champiñón El champiñón Y perdí el El Hammer Bros Gracias creador Por Facili Facili ¿Cómo se dice? Facilita Facili Bueno Decir Ponerme más fácil El nivel Joder Dios mío Y bueno Es la obra de Bowser The King of Revolution Ok El rey revolucionado Vale Vale Muy bien Llegamos a este mundo A este nivel Que no tengo ni chucha idea Cómo hacer esto Eh Sinceramente Yo me voy a preparar Lo siento Me voy a preparar Para este Este mundo A este nivel Porque Es Bowser Estamos en el nivel de Bowser El último O más bien Eso es lo que parecía Porque ya tenemos Hemos visto Que tenemos Una puerta de masa Ahí para Continuar Eh De verdad Este nivel Tanques en modo Difícil Que supuestamente Era Con el cañón Se hizo Mucho más fácil Incluso Que el nivel De tanques En modo fácil De verdad que sí Eh Lo he pasado A la primera Creo que el tanque Es en modo fácil Lo pase a la tercera Bueno Por mi Mejor Me saqué Dos niveles De encima Voy a agarrar Eh Varios Ítems Voy a agarrar esto Y voy a agarrar La flor De El que El Hammer Bros Si Voy a agarrar El Hammer Bros Y bueno Eh Después de este nivel Sinceramente No sé Que es lo que voy a estar haciendo Eh Quizás haga El nivel Que le sigue A Frosty Frost Frostland De verdad No estoy seguro Que mundo hacer Porque estoy Bastante perdido Con este Como se dice Con este mundo Con este juego Ya veré Que es lo que hago En el próximo video Porque Bueno De ahí veré Que hacer Bien Como saben Este es la parte Número 3 De este mundo 8 Y todavía no acaba Vamos a ver Hasta donde duramos Con este mundo Bien Lógicamente El mundo 9 Debería ser La puertita Que hemos visto Acá No en este mundo Ese debería ser El mundo 9 Yo no sé Cuál será El mundo Claro Con este Tenemos Con esa puerta Tenemos el mundo 9 En Frosty Frost Frostland Tenemos una tubería Gris La cual nos lleva A otro mundo De ahí ya serían 10 De ahí Tenemos La puerta Que necesita 9 estrellas Es bastante Largo este juego Estoy contando Ya 11 mundos Excepcionando El mundo De Frosty Frost Frostland Ya que es un nivel Un mundo aparte Con niveles Como puedo decir Que conectan Otros mundos Son Hasta el punto 12 mundos Increíble Bien Vamos a estar entrando En el nivel De Bowser Y a ver Como es Este mundo Este nivel Que diga En el The Invasion 2 No era tan complicado Pero si me estresé Bastante He visto el video De The Invasion 2 Y de verdad Que me había estresado Tanto Que Bueno Se me iba a todo A fregar A todo cualquier cosa Eh Ok Acá tengo Una puerta Eh Esto Cambió No era así Esto Esto Cambió Acá En ese lugar Carajo Eh Ahí donde Donde he entrado En esa puerta Ahí había una llave Esto es nuevo Ok Esto es nuevo Acá No sé Cómo podría pasar Tendría que venir Ah Ya sé Aunque no estoy seguro Déjenme ver Un momento Porque acá Si me toca Esa huevada Esa bomba Me va a fregar Muy feo Déjenme ver Un poco El otro ambiente ¿No? La bota Me la sacaron Muy feo Me sacaron La bota Vale Vamos a subir Estos eran Estos ninjis Eran Eran Negros En The Invasion 2 Acá lo hicieron Morados Vale Para este lado El lado izquierdo Teníamos llaves Teníamos otra llave Esto lo podemos eliminar Con los martillitos Con los hammer bros Ahí me ha metido Ese nuevo enemigo Que es un Boomerang bros Ese no estaba En The Invasion 2 Ok Eee Ese nuevo enemigo Maldita fea Ok Tenemos otra puerta Acá Uff Esto ha cambiado Bastante Es drástico Ok Esto ha cambiado Drásticamente Carajo A ver si voy Para el otro lado Me cagaron Ok Voy a bajar Para otro Otra hélice Vale Esta hélice Está incluida En Eee ¿Cómo se llama? Super Mario 2D Universe X En este episodio Está incluido Esta hélice Esta es la primera vez Que vemos Este Power Apps En este En este episodio Ok Acá está la llave Vale Del otro lado No hay nada Por lo visto Así que menos mal Que no fui por el lado Izquierdo Ay carajo Aposté por el lado Derecho Y bueno Me fue bien Ese mil balas Este le dirigió Ok Ahora Esta Donde la tengo Poner Supongo que La tendría que poner Que dispare Esta huevada Supongo que Esta llave La tengo que poner Al final De este camino A la derecha ¿No? Por acá Con estas llaves También puedo eliminar Los Los Tom Si Los puedo eliminar Con la llave Ahora cuando tenga La oportunidad Que es acá Les puedo Mostrar esto Bueno Si es que Mario Elimina Al Carajo Quiero que Quiero eliminarlo Porque Si no estamos fregados Y quiero abrir el paso Y he visto que Cae bastante Más rápido De lo normal Esos Tom Vale Acá va la primera Puerta La primera llave Vamos a regresar Porque Me hace falta La otra Me hace falta Una llave más Ok Con esto Supongo que va a ser Mucho más fácil ¿No? Con esta hélice Se nota que es Más fácil El nivel Con esta hélice Porque ¡Ay carajo! Una flor de hielo Ok Vale Tengo flor de hielo A ver En que la puedo Utilizar Esta flor de hielo Vale Me falta La Esta parte De acá abajo Para agarrar La La llave Nada Con esto Es mucho más fácil Whatafuck Estoy descubriendo Powerups Bloques ocultos Vale Acá no hay nada ¿No? Bien Vamos a Hacer El intento No seas malo ¿Ves? ¿Cómo pasó acá? Carajo Y encima No hay checkpoint No hay checkpoint Pendejos No entiendo No entiendo muy bien Cómo pasa Esa parte O sea El nivel No es complicado La bota No tiene las alas Whatafuck No tiene las alas La bota Ok Vamos a hacer Lo posible De pasar El nivel Ok Ok En este mundo Estamos descubriendo Carajo Maldito Estamos descubriendo Que son Bastante Diferente Varios niveles De este episodio Voy a esperar Otra Él dice Menos mal Que sale rápido Acá No es como En el otro nivel De la lava Que tiene una maceta De una flor Más lenta Que una tortuga A ver Por favor Dame eso Antes que me maten Vamos a agarrar otro Y ahora sí Podemos Continuar Carajo Baja 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 Esto no lo había visto O sea que puedo continuar por acá Uff Me quedo ahí la huevada Qué bien Lo pude eliminar jajaja ok uff que buena listo eh ok nos vamos y ah capaz ese a ver quizás esa ese bloque que he activado quizás me active plataformas en ese sector que no podía pasar bien ¿no? quizás ahora veremos ojalá porque la verdad pasar por ahí va a ser bastante jodido la verdad que si va a ser bastante jodido si no puedo pasar por ahí la verdad va a ser muy jodido se me entraba Mario ahí ok acá es la primera puerta la cual se abre vale y ahora regresamos porque tengo que buscar la otra que bueno quizás con ese bloque que es este como se dice que haga he aplicado ahí apretado no se como chucha se dice eh quizás me haya puesto unos caminos ojalá porque la verdad que va a ser bien complicado eh si no se puede pasar por ahí al menos volando ok vamos a tratar de hacer lo posible por acá había bueno tengo dos powerapps todavía voy a utilizar esto carajo acá si es ahí en el último bloque vale en la última última plataforma voy a congelar a este penejo no no me ha puesto ninguna maldita bueno tengo acá esto voy a hacer lo posible a ver que se puede hacer con esto ok se pasa así vale uff como no estoy seguro de lo que voy a hacer acá era obvio no acá tengo que utilizar toda esta huevada eh la colita sí porque va a ser muy complicado está muy cambiado este nivel eh a comparación de lo que era este bueno en The Invasion 2 acá hay una Lord bueno un champiñón me cierra igual y bueno intentaremos pasar esta parte a ver va va ahí vale 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 ah ok ya más o menos tengo control de esta huevada de cómo se maneja es ahí ahí ah pero si no tengo la velocidad no puedo ah ok ya 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 no me di cuenta no me di cuenta de que no tenía las estrellitas para volar carajo es mucho es mucho como se dice esto práctica y error hay que tener mucho timing en esa parte y eso lo jodido supongo que las monedas están para ayudar hay un momento que me pica la pierna las monedas supongo que están para ayudar y ver dónde se hace el vuelo corre 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 Mario corre 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 vale 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 ok bien llegué hasta acá supongo que tengo que agarrar este chiquitito para abrir el paso si esto lo he visto en un video de que tengo que abrir el paso agarrando objetos y cosas vale mientras que esta plataforma no se caiga todo bien ok esto se cae ahí se cae ahí este cae abajo y este cae ahí ok acá tengo que utilizar el champiñón chiquito y nos metemos acá ok dónde estoy ah estoy volando ahí arriba ah de tan grande que es la llave no puedo agarrarla bien bien vale ok vamos a pasar esta parte dónde he salido ah ok vale vale hemos pasado esa parte vamos a subir ahora y vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir carajo vamos a abrir la puerta que está de acá voy a eh tenía que haber agarrado carajo ahí tenía flor de hielo tenía que haber agarrado el chiquitito que rápido caen los botones acá eh vale ok abrimos una y ahora tengo que ir a la otra estos ninjas se llaman ninjas los podía agarrar en The Invasion 2 acá no acá los simplemente los piso hay dios me olvidé de este tuon que pasó si yo supuestamente había matado a los dos WTF eh necesito un power-ups y no tengo no voy a estar utilizando ese chiquitito porque es es en vano voy a ver si acá atrás tengo algo para mí aunque no creo no no tengo nada acá eh pero si puedo si puedo venir acá para agarrar esto que bueno bien 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 ahora si tengo dos grandes que me puede salvar ok vale muy bien vamos a esperar que se pase ese fuego en serio bueno toca esperar bueno no tarda tanto y ahora si me estás cargando me estás vacilando me quedé ahí porque pensé que se iba a subir a la plataforma y yo me puse a rascarme la cara porque todo me picaba pensé que iba a quedarse ahí dios mío dios mío esos bugs del juego son cosas que se tienen que corregir pero este juego ya es como que está en su versión final porque hasta ahora no han habido versiones nuevas de este juego acá me va a acabar muy feo este pendejo vale 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 listo 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 bien bien al menos quiero llegar acá con power ups para eliminar este pendejo por ahí no llegaba con power ups me cagan horrible vale ok ahora sigamos con esta parte acá tengo que tocar esto voy a utilizar otro otra hélice para hacer esta huevada no me importa lo mato este pendejo voy a agarrar esto porque me pueden matar y agarro otra hélice porque no voló dale ahora hice mal vale pensé que ay dios mío pensé que esa hélice o más bien esa ese hammer bros no sé que estoy diciendo esa ese boomerang pensé que iba a a caer así como los los martillos ok activamos esto claro acá tengo que como es que volví antes porque yo antes llegué hasta acá agarré la llave y bajé ahora que estoy pensando porque yo no había activado ese bloque no sé ahí hice una especie de selección WTF esta aparación quedó bien loca acá ok le pude dar y se acabó esta parte vale listo ahora vamos acá necesito cambiar de dedos porque voy a estar eh haciendo esto y necesito cambiar a dos dedos para hacer esto ven porque si acá no hago esto acá me voy a fregar muy feo todavía no acá ya no creo que vuelva así que lo dejamos ahí ese boom y bueno cuando llegue a la puerta voy a cambiar de dedos voy a cambiar de dedos porque necesito hacer el vuelo para pasar de los otros sectores vale acá todavía no necesito cambiar de posición de dedos pero pero ahora sí voy a voy a tirar para este lado la llave voy a cambiar de dedos ahora tengo utilizando el índice y el medio para hacer esto dos dedos estoy utilizando para esto para correr y hacer el giro este pasa 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 ay pero no tengo la ay que estúpido es demasiado laburo este nivel tiene mucha 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 huevada saben que vamos a continuar este este mundo de una cuarta parte guau de verdad que bastante complicado he avanzado bastante pero como idiota como idiota porque no tengo otro nombre me caí de esa manera tan estúpida por apurarme creyendo que tenía todavía la hélice y me mate la forma más estúpida que existe en este juego así que nada vamos a estar continuando en una parte número 4 de este mundo guau así que tiene mucha dificultad este juego tengo ya 50 minutos es por eso que lo dejo acá chicos bien vamos a estar continuando en la parte número número 4 de este mundo se me hace muy raro decir parte número 4 en este juego de verdad si voy a estar continuando en una cuarta parte porque se me complica y tengo demasiado tiempo en vídeo por más que haga cortes me va a quedar muy largo el vídeo y voy a demorar como 3 días para subir el vídeo así que no lo dejo acá y continuaremos en la parte número 4 del mundo número 8 de Super Mario Bros. X de Invasion Revolution al menos este vídeo fue progresivo puede pasar este nivel que no podía pasar y bueno estamos acá en el nivel de Bowser así que nada vamos a intentar pasar este nivel en el próximo vídeo y bueno vamos a ver qué sale así que nada espero les haya gustado dejen su like suscríbanse activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada vídeo nuevo que suben el canal y recuerden en la descripción de cada vídeo siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales tanto mi facebook personal mi fanpage de facebook mi twitter mi discord mi Steam y mi origin si ustedes me quieren agregar y seguirme como mío si ustedes lo desean ahora sí yo me despido y nos estaremos viendo en el próximo vídeo parte número 4 de Super Mario Bros. X de Invasion Revolution en el mundo número 8 bien espero les haya gustado y nos veremos próximamente cuando sea el momento adiós chicos un abrazo entre todos y nos veremos muy pronto adiós y nos vemos